¿Qué es la era Mesozoica? En tercer lugar, tenemos la era Mesozoica, la cual dividiremos en tres periodos. El periodo Triásico, donde comienzan a surgir los primeros dinosaurios, y comienza a separarse Pangea. El periodo Jurásico, con la hegemonía de los dinosaurios y la división de Pangea, se conformaron dos sistemas, el de Coduana al sur, formado por América del Sur, África del Sur, Australia, Madagascar, y las Malvinas, Antártida e India, y la Eurasia al norte, formado por América del Norte, Asia, Europa y Groenandia. Comienzan a nacer los continentes. Para finalizar, esta era con el periodo Cretácico, tiempo en el cual se cree que cayó un gran meteorito en lo que hoy es la península de Yucatán, México, lo que habría extinguido a los dinosaurios. Este acontecimiento permitió que se originara la era Cenozoica.